Ha sido una larga lista, y agradezco a todos los que dieron su tiempo para escuchar mis 100 puestos en cuanto a videojuegos favoritos se refiere. Todo tiene que acabar, y esta lista termina ahora. Tantas experiencias y emociones en el mundo de los videojuegos, sin duda alguna mi forma de entretenimiento favorita. Cada juego tiene una capacidad enorme de enseñarnos algo valioso, algo que nos haga pasar horas y horas pegados jugando. Pero mientras todos los juegos que he mencionado anteriormente son experiencias inolvidables, este juego, mi videojuego favorito número uno, hizo algo que ninguno otro pudo hacer. Este juego no solo me entretuvo, no solamente me divirtió, no solamente fue una experiencia increíble, sino que más allá de eso, este juego literalmente me cambió la vida. Ese juego es... ¡Gracias! 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 Número 1 Super Mario RPG Legend of Seven Stars Así es, mi videojuego favorito tiene una de las mejores combinaciones posibles para mí. Viene de mi consola favorita, el Super Nintendo. Es un producto de Nintendo, un juego de Mario. Es desarrollado por Square en sus mejores años, y encima de todo, es un RPG. Los que no sabían cuál era mi juego favorito, de plano nos siguieron los videos de Inspector Kick, ya que esto lo había dicho desde mi primer aniversario. De todos los videojuegos que has jugado, ¿cuál es tu favorito? Super Mario RPG. Algún día, les contaré el por qué. Bueno, llegó la hora de ver por qué. Sabía que cuando escuché de Super Mario RPG, estaba por ver un juego diferente en su tiempo. Era la época del NES, y del Super NES. Yo ya era un adicto a los videojuegos. Los videojuegos me encantaban porque me hacían mis ratos realmente memorables. Pero este fue el primer juego que me hizo darme cuenta que estaba ante un medio que no solo trataba de entretenerte o divertirte, sino llevarte algo más a tu vida. En primer lugar, lo admito. No tenía ni la más remota idea de qué era un RPG a la hora que jugué este juego. En serio que era la primera vez que veía esta palabra, por lo cual mi curiosidad era muy grande. A diferencia del resto de los juegos de Mario en su tiempo, los cuales eran bastante coloridos y ridículos en su mayoría, este juego me daba una presentación mucho más seria del universo de Mario. Me encantó la idea de jugar un juego de Mario con tonalidad seria, por lo que el juego ya me había comprado en lo absoluto. No sabía que estaba a punto de adentrarme en una travesía de la cual no había regreso, y que cambiaría para siempre mi perspectiva en cuanto al mundo de los videojuegos. Pero para darle más orden a esta reseña, vamos por partes. Historia Super Mario RPG inicia de la manera más normal para un videojuego de Mario. Un día soleado, todo se interrumpe cuando la princesa Toastal, sí, así se llamaba antes, no Peach, es secuestrada por el rey Bowser, quien la lleva a su castillo. Como siempre, Mario nuestro héroe acude a salvarla, sin embargo, un terremoto interrumpe la pelea. El causante de este terremoto se trata de una espada gigante, mandada por el rey Smighty, quien ahora se dice ser el dueño del castillo de Bowser, al igual que próximamente el mundo en el que habitan nuestros personajes. A partir de ese momento, la princesa, Bowser y Mario son separados, por lo que encontrar a la princesa se vuelve una misión al mismo tiempo que averiguar el misterio de la banda de Smighty. A ciencia cierta, la historia no es muy complicada, pero desde el inicio pareciera representativo como Square le dice, hazte a un lado a Nintendo en cuestión de la historia. Y con la narrativa que ya tenían tan fuerte con juegos como Final Fantasy, hacen lo mejor para tomar este escenario e ir haciendo la historia más interesante mientras avanza. Pero alto ahí, justo aquí me gustaría mencionar una de las razones por las que este se convirtió en mi videojuego favorito, número uno. En primer lugar, yo no sabía ni una pizca de inglés cuando salió este juego, por lo que en verdad no entendía para nada la historia de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo los visuales son tan claros que sin leer te das cuenta de las cosas que están pasando. Así que en primer lugar, este fue el videojuego que me hizo aprender algo de inglés, el que en realidad lo remató fue Zelda. Pero eso no importa, a final de cuentas mi historia es como la de muchas otras personas que aprendieron inglés gracias a los videojuegos, lo cual no es lo interesante aquí, sino que lo chistoso es que yo hice mi propia historia. Es la primera vez que sentí que un juego me alimentó mi imaginación para darle coherencia a lo que estaba viendo en pantalla. Con el tiempo me di cuenta que hacía eso todo el tiempo, con juegos como Mega Man donde no leía ni un solo texto y yo inventaba mis historias, pero fue con Super Mario RPG cuando alcancé conciencia de este hecho. Lo cual resalta una cosa muy particular de este juego, y es la habilidad de contarte una historia bastante compleja con los puros visuales que tiene. Comprendí la historia como hasta la quinta vez que me acabé el juego, y tengo que admitir que hasta me sentí algo decepcionado, ya que era más simple de lo que imaginaba. Pero al mismo tiempo me di cuenta de detalles que me encantaron. Solo para que se den una idea, yo pensaba que Bowser se había vuelto bueno en esta historia, y que por fin era amigo de Mario. Ese detalle me encantó, aunque con el tiempo me di cuenta que no era cierto. Conserven esta información para más adelante, donde explico en definitiva por qué este juego cambió mi vida. Pero bueno, eso lo dejaré al final. De momento avancemos con el siguiente punto. Personajes Hacer personajes serios para el universo de Mario no es una tarea sencilla. En primer lugar, el universo de Mario es sumamente ridículo, por lo que hacer personajes creíbles que tengan más de una dimensión resulta todo un reto. Pero este juego, bajo la batuta de Square, en sus mejores tiempos, lo hace bastante bien, y con mucho estilo. Ahora, todas las cosas del universo de Mario tienen dimensiones. Sabemos que la princesa gobierna el reino champiñón. Pero esta es la primera vez que vemos tanto el reinado que gobierna, como a los otros miembros del reino. Como por ejemplo, el papá de la princesa. Y este reino no está lleno de hongos bobos que siempre están felices. No, este reino está lleno de personalidad. Todos los hongos que conoces en tu camino tienen personalidades peculiares al punto de que encontrarás de todo. Hongos gruñones, vendedores de tienda avariciosos, hongos perdiendo su dinero en juegos de azar, hongos con trabajos normales, hongos quejándose... ¡Vaya! Al fin el juego le da un poco de personalidad a todo el universo que Mario Bros. representa. Y claro, si los personajes secundarios o no jugables tienen tanta personalidad, imagínense a los personajes principales. Para empezar, este juego es donde más he visto brillar a la personalidad de Mario. A pesar de que no hablan este juego, lo cual lo justifican de una manera muy graciosa, es sumamente expresivo. Mario es un héroe, claro, pero un héroe bastante gracioso. Nunca había estado tan fascinado de controlar a Mario en ningún otro juego. El solo hablar con las personas y ver qué opinan de ti es divertido, pero controlar las respuestas de Mario, las cuales en muchas ocasiones solo son un simple sí o un no, se vuelve una experiencia sumamente agradable. Una de mis escenas favoritas del juego es cuando el rey te da la orden de ir a un lugar en particular. Y si quieres ir a otro lado, tus compañeros te piden de favor que te regreses dado a la orden que te dieron. Pero tienes la opción de decirles que no quieres hacerlo. Cada que te rehusas, un nuevo compañero intenta convencerte. Y si les dices que no a todos, todos se enojan contigo y te regañan a más no poder. Y es una manera muy graciosa con la que el juego te obliga a hacer algo, pero al mismo tiempo se ríe de la situación de no respetar tu voluntad. Detalles como esos encontrarás en demasía en este juego, el cual no se toma tan en serio a sí mismo cuando no lo necesita. Y yo amo a los videojuegos que saben jugar con el hecho de que son, pues, videojuegos. Y Mario no es el único con personalidad atractiva, sino que cada personaje tiene diálogos que lo sacan del personaje que les habías encasillado en juegos anteriores. Ahora Bowser, además de ser un secuestrador, es un excelente militar y sabe tener en régimen a su ejército. Pero a pesar de ser demasiado rudo, es evidente la torpeza que suele tener que lo lleva a cometer errores que arruinan sus planes. La princesa no es solo alguien indefensa que es secuestrada una y otra vez, sino que ha desarrollado una personalidad un tanto sarcástica y un loco deseo por las aventuras que la hace unirse a tu equipo para salvar al mundo. Y hay dos personajes en esta aventura totalmente nuevos ambientados en este mundo propuesto por Square. En primer lugar está Mellow, un personaje en forma de nube quien cree ser hijo de un sapo. Este es el primer aliado que incluyes a tu equipo, pero usualmente a la gente no le gusta mucho. Yo la verdad tomé un tiempo para tomarle cariño, pero ya que me sé el juego de memoria, me gusta acabarme el juego con él, y en verdad es muy útil si lo sabes usar. Y su historia es decente. Pero quien se lleva las palmas en este juego, es Geno. Un pequeño juguete de madera que toma vida gracias al deseo de un niño. Este personaje tiene los ataques más geniales de todo el juego, y su historia a pesar de ser muy básica, es muy conmomedora. Y paga bien al final. Es un personaje que todos los fanáticos de este juego añoramos ver de regreso. Look visual. El look de este juego fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo vi por primera vez. Quizás es una perspectiva bastante común para algunos juegos de computadora, pero nunca lo había visto en el mundo de las consolas. Y me encanta el detalle de que hay espacios vacíos, que no todo esté completo. Me da la idea de que solo veo una pequeña parte del mundo total. La técnica de pre-renderizado ya se había usado en juegos como Donkey Kong Country, pero aquí la estética pareciera como si estuviéramos en un mundo de juguete. Hasta cierta manera creo que por eso existe la trama de Geno, ya que pareciera que estamos en un mundo de juguete donde ocurren historias fantásticas movidas por nuestra imaginación. El mapa en general del juego es como recorrer varias piezas de un gran rompecabezas. Y el único lugar donde ocurren cosas visualmente impresionantes es dentro de las peleas. Algo nada raro para el género RPG, pero por algún motivo siento a este mundo mucho más unido que muchos otros RPG de su tiempo. Ya que la transición visual de un elemento a otro es natural y no se siente extraña. Que hablando de las peleas... Gameplay Si hay un término que odio en el mundo de los videojuegos son los términos casual gamer y hardcore gamer. Usualmente estos términos van asociados al gameplay. Por alguna razón estúpida, muchas personas creen que si algo se juega de manera simple, el juego es simplista. Y si algo se juega de manera compleja, el juego por defecto se vuelve una experiencia más completa. Mi argumento es sencillo. El que algo sea sencillo no lo hace malo, sino que lo hace accesible. Y el que algo sea complejo no lo hace bueno. Si no, pues simplemente lo hace complejo. Hay personas que piensan que la complejidad es inteligencia incluso. Que si juegan algo muy complejo, por ejemplo, y atraviesan su complejidad, esto los hace más jugadores que otros. Vaya, los llamados hardcore gamers. Pero nada más lejos de la verdad. El disfrutar la complejidad es como todo una opción. Puedes disfrutar de algo muy complejo o algo muy simple. Esa es cuestión de decisión personal. Y nada que ver con el videojuego. En realidad, el sistema convencional de pelea de los RPGs siempre se me hizo innecesario. Aunque bueno, aclaro que lo conocí después de jugar este juego. Porque esta fue mi primera experiencia RPG. Desde que el género comenzó, incluso antes del primer Nintendo. Se justificaba en algunos juegos, ya que la travesía del juego. Era más importante que la historia del mismo incluso. Por lo cual, el simple hecho de llegar al final a través de un camino difícil. Daba gran sensación de logro. Pero con los avances tecnológicos. Los juegos fueron capaces de enfocarse a otras áreas. Como la narrativa de las historias. Y mantener esta temática de sistema complicado de batallas para todos. Y cada uno de los RPG que salían. En realidad, era un problema para el género más que una característica. No creo haber sido el único que en su tiempo dijo o escuchó a personas decir. Que les llamaba la atención los juegos RPG. Pero que no les gustaban como se jugaban. Una gran pena en verdad. Ya que se estaban perdiendo de una experiencia increíble. Super Mario RPG hace exactamente lo que un buen juego deberá hacer. Y esto es, no meterse en el camino del videojugador. En Super Mario RPG se combina la experiencia de Nintendo. De ver por el gameplay ante todo. Brindarnos un modo entretenido de batallas RPG. El cual no se había usado hasta entonces. Realmente no es muy diferente a juegos como Final Fantasy. Estoy seguro que al más de alguno de ustedes conoce como es la mecánica de los juegos RPG en cuestión de peleas. Tienes una serie de comandos. Y cada quien realizas un comando. Atacas o esperas ser atacado. Están los jugadores que tú controlas. Y los controlados por el CPU. Cada quien tiene un turno para atacar o defenderse. Y tú decides qué hacer en tu turno. Básicamente es un juego de estrategia a la hora de pelear. Pero este juego añade un pequeño movimiento de reacción a la hora de atacar. Con la cual si presionas un botón en el momento exacto. Puedes ya sea hacer que tu ataque sea más fuerte. Tu magia más fuerte. O defenderte de los enemigos que te atacan. Esto hace sumamente interactivo a las peleas. Y te hace meterte en cada batalla de manera grandiosa. Descubrir el momento en el que tienes que presionar el botón para hacer esta acción. Se convierte en una experiencia sumamente divertida. Y añade bastante a la estrategia del juego. La cual no es tan pesada como en otros juegos del género. Pero igual si no es que más emocionante todavía. Y es que ahora cada enemigo no solamente tiene un aspecto visual distintivo. Sino que te ataca de cierta manera. En la cual es difícil saber cómo cubrir su ataque. Y créanme. La defensa se hace lo más entretenido del juego. Todavía más entretenido que el hecho de atacar. El solo hecho de aprender cómo defenderte de cada enemigo. Hace todo el juego divertido. Y créanme. Son muchísimos enemigos que encontrarás a lo largo de este juego. Esto para mí es una solución bastante inteligente a un problema que tienen algunos RPGs. Al arrastrar sistemas de combate que en su mayoría están bien. Pero pueden volverse tediosos. Vaya. Todos ya saben cuánto odio el grinding por lo mismo. Este juego siempre me recuerda una frase que me dijo una maestra de matemáticas en la universidad. Ella me decía que... El hecho de que usemos fórmulas tan complejas en la actualidad es porque no hemos tenido la inteligencia de hacerlas más simples. La inteligencia no está en hacer las cosas complicadas. Eso lo hacemos por naturaleza. Ya que la complejidad revela nuestra ineficiencia de definir algo en simples palabras. Cuando comprendes bien las matemáticas te das cuenta de lo innecesario que son muchas cosas. Por eso entre más sepas más sabes simplificar. La verdadera inteligencia y entendimiento es cuando definimos todo de la manera más simple. Ya sea una simple frase, un simple pensamiento o una simple fórmula. Una de las cosas que más me fascina de este juego son los detalles escondidos que encuentras a lo largo de tu jugada. Pero a diferencia de otros juegos donde las side quests son maneras de hacer que te salgas un poco de la historia principal. Y explores el mundo que existe. En este juego sus detalles suelen ser más que nada cómicos. Algo que Square hacía muy bien en franquicias como Final Fantasy en el pasado. Y aquí de plano se puso muy bien las pilas. Creo que una de mis partes favoritas de todo el juego es cuando te hospedas en un hotel muy lujoso. Este hotel te cobra lo que consumes hasta que dejas el lugar. Por lo que si decides hospedarte en la habitación más cara del juego varias veces y excedes el dinero que tienes. El dueño de la tienda te obliga a trabajar como su mozo para que pagues todos los daños que hiciste al ordenar el servicio a la habitación. Sobra decir que es hilarante ver a Mario de mozo en lugar de salvar al mundo. Igualmente hay una demasía de easter eggs escondidos por todo el juego. Ya sea desde los más obvios como convertirte en una versión antigua de Mario Bros. Como hasta espiar la habitación de la princesa y encontrar en su ropa interior. Vaya, hasta invitados de otros juegos aparecen aquí. Como Samus de Metroid o Link de Zelda. Quienes toman un descanso antes de seguir sus aventuras. Y bueno, siendo un juego de Square. Uno de mis easter eggs favoritos es la inclusión de un enemigo de Final Fantasy dentro del juego. El cual pelea al más puro estilo de los Final Fantasy de su tiempo. Siento que hasta la música puedes notar la referencia al juego. Y hablando de esto... Música Es cierto que mi soundtrack favorito de todos los videojuegos es Donkey Kong Country 2. Pero este juego le sigue muy de cerca como mi segundo soundtrack favorito de todos los videojuegos. Cada pueblo y lugar tiene temas muy especiales que me hacen estar muy contento de visitarlos. Cada lugar tiene la ambientación más idónea en cuanto a música se refiere. Al punto de que identificas más los lugares por su música que por su forma visual. Cada pueblo gana su vibra con la canción que le represente. Si entras al Mushroom Kingdom puedes notar una música más clásica dado la realeza que habita en el lugar. Si entras a la Villa de los Topos te encuentras con algo más campirano como sus habitantes. Y si un pueblo guarda un misterio lo puedes sentir con la pura música sin necesidad de diálogo. Un lugar mágico y celestial te puede envolver con su música. Las canciones de los villanos tienen un peso genial. Desde lo jovial para enemigos pequeños. Hasta una música en verdad tensa a la hora de enfrentar enemigos más grandes. La música está tan interesante. Degrada al juego que incluso habrá momentos que se volverá parte del gameplay. Como esta parte donde tienes que brincar cuando este personaje te quiere golpear. Eso es inteligencia en música. Minijuegos como este le añaden gran valor al juego. Y sin pausar la historia te dan un excelente descanso a la rutina. Por lo que este juego nunca te aburre. Y claro, mucho es debido a lo sensacional de la música. Vean este otro genial ejemplo. Sin mencionar que este juego tiene la canción de tristeza más genial que he escuchado en mi vida. Seguramente ya han notado lo mucho que me gusta. Porque la he puesto en bastantes videos de Inspector Geek. Algo tiene esta canción que se me hace la canción más dramática del mundo. Y cada que la usan en este juego el peso emocional de la canción en verdad se lleva a la escena. La compositora de la música de este juego, Yoko Chimomura. Quizás no te suene tanto como Koji Kondo, Akira Yamaoka o Nobou Uematsu. Pero créeme que debería. Ya que ha compuesto la música que se ha vuelto clásica en los videojuegos. Como la música de Street Fighter 2, Legend of Mana, Breath of Fire y el genial Kingdom Hearts. Entre muchos juegos más. Y este soundtrack para mí es sin duda mi favorito en cuanto a soundtracks de videojuegos se refiere. Si en verdad eres amante de la buena música en videojuegos, al menos por eso te recomiendo jugar este juegazo. Finalmente, ¿por qué es tan especial este juego para mí? Bien, ya me escucharon hablar durante muchos minutos del por qué creo que este juego es sensacional. Pero aún así no he dicho nada del por qué creo que es tan especial este juego en mi vida. O cómo influyó para cambiármela. Les aclaro que no creo que este sea el mejor juego del mundo. Y que todos tienen que compartir mi opinión. Pero al menos para mí, este juego se volvió un punto y aparte en mi vida. Antes de este juego veía los juegos con otros ojos. Como un solo medio de entretenimiento. Pero fue la población de tantos elementos y tanto amor al detalle de este juego lo que me hizo abrir los ojos a que los videojuegos quizás son algo más que eso. Gracias a este juego descubrí en mí muchas cosas. Echó a volar mi imaginación de tal manera que este juego me motivó a escribir mis propias historias. Antes de este juego yo era un niño que quería hacer muchas cosas. Veterinario, basquetbolista, diputado, no sé. De todo me pasó por mi mente. Pero el impacto que causó este juego en mí me hizo tomar una decisión. Me dije a mí mismo que quería trabajar haciendo videojuegos. Porque algún día quería compartir mi pasión por este arte con alguien más. No sabía nada de creación de videojuegos desde luego. Pero eso no me evitó ponerme a soñar en cómo hacerlo. Desde antes de estar en la secundaria ya era un niño que tenía un sueño. Y en verdad valoro a este juego por haberme dado un sueño a seguir por tantos años. Tanto fue mi pasión que dediqué muchos días a continuar la historia de este juego de manera propia. Aquí pueden ver mis dibujos de niño donde hago una continuación del juego. Me puse a dibujar semanas enteras todo. ¿Cómo sería la continuación de la historia? Pero eso sí, de la historia que yo había creado en mi mente. No de la del juego en sí. Fantasé tanto con esto que no solo me quedé en la historia. En la cual por cierto, no solo el Ray Bowser sería el protagonista. Sino que el principal malo de la historia sería Mario. El cual ha sido poseído por una extraña fuerza. Y las siguientes aventuras de nuestros héroes serían ir brincando entre los demás mundos de las franquicias de Nintendo. ¿Se lo imaginan? Básicamente era la premisa de Super Smash Brothers, pero a manera de RPG. Algo que hasta la fecha no se ha hecho. Tanto fue mi pasión por esto, que no me quedé solo con la historia. Sino que me puse a pensar todos los elementos de cómo por ejemplo se jugaría este juego. Y créanme, no era igual que el juego que ya tenías. Sino que introducía muchos elementos nuevos que hasta la fecha no he visto en un videojuego. Sin saberlo, este videojuego ya me había convertido en un game designer. Y quizás no estoy haciendo los juegos que quería hacer cuando niño. Pero el simple hecho de tener tal motivación cambió mi vida. Ya que gracias a este objetivo me metí en escuelas de programación y por otro lado aprendí también diseño por mi parte. Vaya, hasta trabajé de artista de videojuegos por un tiempo. Gracias a este juego me hice de una carrera y gracias a este juego es que he tenido la oportunidad de tener buenos trabajos en mi vida. Para no irme tan lejos de no ser por este juego, ni siquiera existiría Inspector Geek. Mi vida hubiese tomado un rumbo sumamente distinto, créanme. Pero la motivación que encontré en Super Mario RPG me hizo cambiar todo en mi vida. Y eso es de lo que hablo en cuanto al poder de los videojuegos se refiere. Odio cuando la gente se pone a hablar de videojuegos como si fueran viles productos. Todos rankeando a los videojuegos con puntuaciones estúpidas. O gente que le dice a las personas que jugar o que no jugar. Pareciera que el mundo está lleno de odio últimamente. Todos metiéndonos en la opinión de todos tratando de desvalorarla para hacer más fuerte nuestro punto. En lugar de celebrar el hecho de que nos gusta el mismo medio. Y de que lo disfrutamos por juegos que nos inspiran y se meten en nuestra vida. Cada juego es una experiencia única. Que ya sea mala o buena puede influir en una persona de maneras que no lo imaginan. Estoy seguro que allá afuera hay juegos que son para ti lo que Super Mario RPG fue para mí. Es por eso que te digo que es estúpido decir que un juego es el mejor del mundo. Porque no se trata de competir. No se trata de poner a los juegos en un pedestal. No se trata de sacar definiciones de los bolsillos y tratar a los juegos como un simple objeto. A mí un videojuego me abrió la capacidad de soñar. La capacidad de tener un objetivo en mi vida. Y sobre todo me hizo tomar un camino en la vida. Si eso no es poderoso yo no sé que lo es. Estoy seguro que tú tienes tu Super Mario RPG. Al igual que esos juegos que son especiales contigo por razones personales. Y créeme, eso es lo que vale. No permitas jamás que la opinión de la gente te haga disfrutar menos lo que te gusta. Porque en cada lugar se esconde una joya. Y los videojuegos son fuentes de muchas preciosidades. Un medio divino que seguramente impacta la vida de muchas personas alrededor del mundo. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido de lo que estas joyas hicieron por mí. Muchas gracias por haberme acompañado en mi top 100 de videojuegos favoritos. Sigue jugando y comparte con el mundo tus pasiones. Ese es mi consejo. Encuenta tu juego especial y dinos que lo hace tan especial ante tus ojos. Porque eso es lo que lo hace único. Solamente eso. Ve y encuentra tu Super Mario RPG. 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 Yo. Yo. Yo trapped in this place. Make no mistake. Oh, you'll never escape. Super Mario RPG. If I could ask you to play with me. Only if it wasn't a one player game. Something about it just isn't the same. Entering the forest came with bees. Now that I'm lost someone help me please. How can I remember what brought me here? There is a story to tell and in here. Once upon a trip a giant slurking down aggression to a roid the spade of stars and then he scattered to afar. Mario and all the crew on an adventure fighting new. Follow them as they continue on a quest to save me and you. There are many secrets in this land. Up in the clouds or beneath the sand. Deep within this labyrinth there is a place. If you go left in you might go insane. Exiting the forest is very simple. All you do is follow the patterns. Exiting the forest is very simple. There's such a video you'll find regular songs. Follow Geno soon. Follow Geno soon. Follow Geno soon. Follow Geno. Follow Geno now. Super Mario RPG. This is a game just for you and me. When you find yourself in a miserable haze. It's all because of the forest maze. Exiting the forest is super simple. All you do is follow me. And exiting the forest is super simple. Listen to me. It's Polo Geno soon. Polo Geno soon. Polo Geno soon. Polo Geno. I'm a game of God.